El tigre en el gallinero Alboroto, susto, curiosidad Al encontrarse con los animales de la granja Pero después se van haciendo amigos Y esa amistad le permite al tigre entender Qué es ser un tigre Y después volver a la selva, a su lugar Es un aprendizaje mutuo Es una amistad que requiere de mucha tolerancia De la tolerancia a la diferencia Y entender cuál es la identidad de cada uno exactamente Son títeres de boca con varillas Usamos dos niveles de retablo También tenemos algunos títeres de mesa Estamos atrás del retablo Solo en un momentito salimos Se nos ve Sin embargo, no se rompe la magia Y es también muy interesante ver eso Nosotros la pensamos, en general decimos De cero a siete Pero de todas maneras Por la experiencia que estamos teniendo Tanto los papás, los tíos, abuelos Los hermanos mayores que acompañan También la pasan bien A los chicos realmente se divierten mucho Se enganchan con los personajes Le hablan a los personajes Cantan con las canciones El gallo, tres gallinas Vaca, oveja, el tigre Pollitos, gusanitos, mariposas Muchas cosas